En Melilla, el puesto fronterizo de Benianzar es un hervidero desde primera hora de la mañana. Son personas que compran y venden casi de todo para pasarlo al otro lado de la frontera. Son los portadores. Está bien, está bien. ¿Qué lleva ahí? Comida. ¿Por qué no hay comida allí? Está bien, no hay comida en Melilla. ¿Cuántos viajes? Dos viajes, tres viajes. ¿Y cuánto dinerito? Marruecos, la Tijuana, la policía, la Paranera, todos. Arrasca. Arrasca, arrasca. No arrasca, no pasa la ropa. ¿Cuánto arrasca? ¿Cuánto? Cinco, cinco, tres, cuatro. ¿Cuánto tiene arrasca? Tiene mucho arropa. Os piden dinero. Por eso la gente salta de un sitio a otro. Donde menos piden... No, también. ¡Mira! La Tijuana, no tiene corazón ni nada. Están robando. Están mafias. No, tijuana, de mafias. No trabajamos con él. Y os hacen pagar en la aduana. Sí, sí. Sí, sí. Y más huecos, todos ladrones. Sí, sí. Mira, 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 mira. Perdón, agente. ¿Podemos hablar con usted? ¿No? Un momentito. La policía marroquí no está dejando pasar a nadie. Por eso la frontera está casi colapsada. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Venga, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte! ¿Qué es un mueble? No vale, jefe, no vale. ¿Mucha cola o qué? Sí, mucha cola. Sí. ¿Cuánto lleva esperando? Falando una obra y pico. Muchas gracias. ¿Vale qué? ¿Ha podido pasar? Sí, claro, hombre, muchas gracias. ¡Arriba a España! Cuatro mis hermanos. ¿Hace mucho un helio chido en Francia? ¿Siete hermanos? Sí. Uno trabajo. ¿Dos euros? ¿Dos euros? Dos. ¿Por pasar la frontera cargada? Sí. Dos. Mucha suerte. De ropa, de zapatos, de comida. De comida. Porque allí no hay. No hay. Yo, cuatro. El policía, vamos, más. Cinco. Cinco. ¿Se queda en el rasca? Sí, no rasca, no. ¿Entra la mide? ¿Por qué las mujeres? Mujeres que cogen mucho peso. ¿Mucho peso? Sí. ¿Y vosotras no? No, coge, pero no mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Hablas español? No. ¿Un poquito? Bueno, trabajando, hombre. Sí. ¿En la guantera? Sí, en la frontera Marruecos. ¿Arroz y bebida? Al cerveza, arritbol. ¿Para casa? Para casa. ¿Para vender? ¿En Marruecos? En Marruecos, sí, sí. ¡Hasta luego! ¡Suerte! Por la frontera pasan muchas cosas. ¿Cuánto peso pueden llevar? 60 kilos, 50. Todo lo que puede. 80 kilos, lo que pueda, más o menos. ¿Y cuántos viajes a Marruecos y volver? Dos, tres. Lo tapas porque lo llevas en la espalda y eso. Hay muchas mujeres que han caído, se han roto y todo. ¿Qué lleváis en la bici? Sí, yo como ese. Nobles, nobles. Concibidas para venderla. ¿Para venderla? Sí. Venga, que se ve bien. Está bueno. Buena bici, ¿eh? Muy calma, amigo. Van muy cargadas, ¿no? Como burro. Como burro. ¿Y eso? Y los piden debajo del cuerpo y se ponen la ropa encima y van que parecen... Es que no tienen más remedio las criaturas. ¿Se imagina que usted tuviera que cargar? Yo no podría, que yo no podría. Cargar tanto, ¿no? Yo no. En bicicletas, en coches, cada uno carga como puede para cruzar la frontera. Hola, ¿qué tal? Muy cargado el coche, ¿no? Café. Perdón, perdón. ¿Funciona el coche así? Sí funciona. Solo el capó. Venga, buen viaje. Hasta luego. ¿Cargando el coche? Sí. ¿Muy lleno? Sí, muy bien, sí. Malta, sí. Yo no mucho cargado. No. No. Yo pocos vasos solo. Policía no mirar. Policía no mirar. Policía no mirar. ¿Pelea por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pasa mucho hable. ¿Por qué se pegan? ¿Por qué se pegan? Paga una... Pelea, amigo. Frecuente entre personas. Pelea. No. Mucho hable. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Hasta luego, caballero. Aunque no tienen competencias en la frontera, la policía local de Melilla intenta evitar la venta ambulante que hay alrededor porque es ilegal. El gente marroquia quiere buscar la venta. Mira, todo es pobrecito, todo es buscar la venta, no tiene nada. Por favor, unas palabras. No, no, no. No, no, no. ¡Factúrate! Que nos manda, nosotros somos trabajadores. ¿Os lleváis todos? Nosotros lo que nos mandan. ¿Qué dicen ellos? Esto para decir, imagínate. Nosotros creo que no son un poquito, ¿no? ¿Tener que requisar esto? ¿Factura? ¿Factura, comisaria? ¿Comisaria local? ¿Factura? De acuerdo. ¿Pero tiene factura? Factura, sí. ¿Tiene? Pues intente llevarla. Ahí auténtico, se marcha la policía. Todo el mundo coge lo que puede. ¿Se lo llevan? ¿Se lo está llevando todo el mundo? Yo vengo de aquí, compran y vengo de aquí. ¿Se lo están quitando? Yo he robado, yo he robado, ¿no? ¿Eso es el cabrón? Mira, eso... Eso es laja. Mira, eso es el cabrón y todo. Sí, proba. Están todos los demás, ya no caben. Y ahora mismo hay que formar una protección para que estos vehículos puedan salir de aquí sin ningún contratiempo. ¿Se lo han quitado todo? Uno, un pobre, ya tiene un poco de dinero y se compra parte de 10 euros, 5 euros cada día. El producto alimenticio le puede darse lugar a una infección, una infección seria. Esto es mercancía mala, tío. Esto está podrido. ¿Qué es eso? ¿Está podrido? Todo podrido. Aquí es todo lo que venden, todo podrido. Están vendiendo. Pero esto sí está en buen estado, ¿no? Sí, algunas que sí están. Unas y otras no, ¿no? Están las peras totalmente... ¿Cómo? ¿Y se lo comen eso o qué? No, no lo veis, que están con calma. Claro. De hecho lo están cogiendo, ¿no? Lo he hecho, lo están cogiendo y se lo ponen. Deja la caja ahí, ¿verdad? Ahora, corre, ahora, corre. Ven, cabriete. Se marcha la policía. Todo el mundo coge lo que puede. ¿Se lo llevan? ¿Quién se...? Se lo está llevando todo el mundo. Y te lo están quitando. Yo he robado, yo he robado. ¿Qué? Eso el cabrón, mira. Eso... Eso leja. Mira. Eso el cabrón. Sí, proba. Están todos llenos, ya no caben. Y ahora mismo hay que formar una protección para que estos vehículos puedan salir de aquí sin ningún contratiempo. Han quitado todo. Por uno, un pobre ya tiene un poco de dinero y se compra parte de casa. Y se compra 10 euros, 5 euros cada día. El producto alimenticio donde puede darse lugar a una infección, una infección seria. Esto es mercancía mala, tío. Esto está podrido. Esto está podrido. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Está podrido? Todo podrido. Aquí todo lo que vende, todo podrido. Estaban vendiendo. Pero esto sí está en buen estado, ¿no? Sí, algunas que sí están. Unas y otras no, ¿no? Sí. Están las peras totalmente... ¿Y se lo comen eso o qué? No, no lo veis, que se están comprando. De hecho, lo están cogiendo, ¿no? De hecho, lo están cogiendo y se lo pueden. Deja la caja ahí, ¿verdad? Ahora, corre, ahora, corre. Ven, cabriendo. Ahora, sí.